Oscar García es actualmente responsable del proyecto de accesibilidad de plena inclusión Madrid, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en accesibilidad universal y diseño para todos en el Centro Superior de Estudios Universitarios Lasalle y Universidad Autónoma de Madrid. Autor del libro metodológico Lectura Fácil, Métodos de Redacción y Evaluación, publicado por el Real Patronato de la Discapacidad. Traductor al español de las directrices de materiales para lectura fácil y autor del libro sobre lectura fácil orientado a profesores y maestros para el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación. Ha realizado más de 50 adaptaciones a lectura fácil, entre las que destaca la Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores, folletos culturales y de museos o libros infantiles. Profesor visitante en posgrado de accesibilidad universal. Ha impartido cursos especializados a administraciones públicas, empresas y entidades sociales. ¿Habéis oído alguna vez hablar del término accesibilidad cognitiva? ¿Alguien que sí? Aquí, bueno, hay algunas. ¿Qué os ha sugerido previamente a conocer de qué iba cuando os enfrentaseis a ese concepto? Nada. No tenías ninguna sensación ni nada. Quienes no conocéis el concepto, ¿qué os sugiere cuando hablamos de accesibilidad cognitiva? ¿Perdón? Punteros de comunicación. Va. Bien. Primero partimos, me gusta siempre partir de lo general e ir a lo particular. Hablamos primero del concepto de accesibilidad universal. Alfredo lo ha dicho muy bien, esto de la accesibilidad no es un invento, esto de la accesibilidad es un derecho, un derecho que está reconocido por la Convención, que incluso la legislación española se anticipó en la LIONDA o del año 2003, y que ahora está recogida en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Dentro del apartado de vida independiente. Y no es gratuito el hecho de que esté en vida independiente. Es decir, si no hay accesibilidad, hay un grupo muy importante de personas que no puede tener una vida que elija. Y por lo tanto, este criterio figura, como he dicho. Y se define así como condición que debe cumplir esa serie de denominación, que es todo, para ser comprensible, utilizable y practicable por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. Y de la forma más autónoma y natural. No significa hacer accesibilidad, no significa hacer ortopedia. Significa que todo pueda naturalizarse de modo que la accesibilidad esté dentro de lo habitual, esté normalizada. Y eso es lo fundamental. Y propone la estrategia del diseño universal. El concepto de diseño universal lo que plantea básicamente es que no hagamos el apaño después, sino que pensemos. A secas, pensemos. Y luego pensemos en las personas. Para efectivamente crear cosas que estén orientadas hacia ellas. Porque al final, ¿quiénes utilizan las cosas? ¿Quiénes tienen que manejarse con las cosas? Con los entornos. Las personas. Entonces, debemos asumir todo el rango, toda la variedad que tienen las personas y sus diferentes características, la diversidad, para que efectivamente puedan utilizar. Y entonces, efectivamente, de lo que se trata es de plantearse desde el principio de qué estamos hablando. Que todo lo que hagamos tiene que estar enfocado a todas las personas. Pero claro, quien hace la ley hace la trampa. Y resulta que tenemos un término que efectivamente está definido, pero hay quien lo utiliza como agujero negro. El ajuste razonable. Y el ajuste razonable lo que dice es que se pueden hacer modificaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Bueno, he hecho aquí una rampita. Está bien, ¿no? Es decir, la rampa a lo mejor es un tobogán. O a lo mejor la rampa resulta que no permite que tenga el ancho suficiente para que suba la silla de ruedas. O que permita el ancho suficiente para que gire y enfoque hacia la puerta. O peor aún, que resulta que la rampa te lleve hacia la parte cerrada de la puerta. Entonces, muchísimas de las situaciones que vivimos son de vamos a hacer el apaño. Y no se trata de hacer el apaño porque estamos coartando derechos de las personas. Entonces, dentro de la accesibilidad nos encontramos con que ha habido realmente un cambio de paradigma. Es decir, estamos hablando de que antes se hablaba de barreras. Una cuestión técnica. No. Hemos evolucionado. Hablamos de derechos individuales. Hablamos de que sin esas, ese levantamiento de barreras, sin esas cuestiones técnicas, es que estamos impidiendo que las personas puedan realizar una vida normalizada. Y luego, además, ya no es simplemente una cuestión arquitectónica. Es que estamos hablando de todo lo que afecta la vida de las personas. Estamos hablando, y José Alfredo, en todos los recursos que os ha contado, ha hecho el abanico perfecto. Es decir, estamos hablando de personas con dificultades físicas, con discapacidad física, con discapacidad visual o auditiva, con discapacidad intelectual, con trastorno al espectro autista. Es decir, estamos hablando de un rango muy amplio, de diferentes situaciones, de muchísima variedad. Y entonces, no es simplemente una cuestión de una rampa, de un elevador, de un ascensor. No, no, no. Es que una señalización mal situada puede causar en una situación de emergencia muertes. Y es una cuestión de accesibilidad cognitiva. Vamos a ver un pequeño olvido. No sé si a lo mejor se puede oscurecer un poquito. Voy a ponerlo desde el principio, porque no sé qué pasa con el sonido. Además, aunque no es relevante, pero bueno, es música de forma. No sé si a lo mejor se puede oscurecer un conto. No sé si a lo mejor se puede oscurecer un conto. Desaparecido. ¿Es un mundo al revés? ¿De verdad? ¿O es un mundo hecho a la medida de un determinado grupo de personas? Es decir, ese mundo es tan excluyente como el mundo, a lo mejor, que tenemos ahora mismo para esas personas que estaban también incorporadas a ese mundo, ¿no? Es decir, de lo que se trata precisamente con la accesibilidad, no es de darle la vuelta a las cosas. Es conseguir que todo el mundo pueda participar de la igualdad de condiciones. Es que todo el mundo pueda llegar a las mismas circunstancias, utilizar, disfrutar, al fin y al cabo, de una manera lo más igual posible, con las mismas oportunidades. Efectivamente, el diseño para todos intenta alcanzar a la inmensa mayoría. Habrá un rango, efectivamente, que necesite mayores apoyos. Apoyos personales, apoyos específicos. Pero, por lo general, lo que tenemos que tender es a buscar esas soluciones que alcancen al mayor número posible de personas. Y que afecta a todos estos elementos. Estamos hablando de deambulación. Estamos hablando de manejar objetos. Pensad muchas veces. Hay una foto que suelo utilizar mucho, que es la del exprimidor ese, que tiene una forma que parece como una lámpara o como una araña o como el rascador ese para la cabeza o una cosa de esas. Pues, efectivamente, es decir, hay objetos que parece que no están pensados para que se puedan utilizar. Sino que están pensados, bueno, el creador dice, claro, para hacernos pensar. Bueno, sí, bueno, listo. Entonces, hay otras cuestiones. Las cuestiones localización, comunicación, son cuestiones también que atienden a lo que se denomina la regla DALCO, que es las iniciales de una norma que es la que establece la accesión a la universal, la norma técnica número 170.001, promovida por Oraino. Entonces, esos criterios son los que nos sirven para analizar a qué nos estamos enfrentando para localizar las barreras y para poder subsanarlas y ejecutar los cambios que sean necesarios.